Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, moción sobre promoción de los empleados públicos, formulada por el señor Martínez Muñoz, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señorías. En primer lugar, saludar al público que nos acompaña esta mañana aquí en la Asamblea Regional de Murcia para el debate de las diferentes mociones que vamos a llevar a cabo, les presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular una moción que pretende impulsar una de las acciones que ya venían recogidas en la Ley 6-2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público. Dicha medida hace referencia a la disposición final quinta, donde, dentro de uno de sus apartados, concretamente en el número 7, hace referencia a la que, por necesidades del servicio con carácter voluntario, el personal funcionario de carrera podrá desempeñar, mediante promoción interna temporal, funciones correspondientes a cuerpos, escalas u opciones de un grupo o su grupo igual o superior, siempre que posea la titulación y demás requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo, escala u opción al que se promociona y tenga una antigüedad como funcionario de carrera de al menos dos años de servicio activo en el cuerpo, escala u opción desde el que se promociona. Durante el tiempo que permanezca en esta situación el interesado, se mantendrá en servicio activo, se le reservará su puesto de trabajo y percibirá la cantidad que le corresponda por trienios, de acuerdo con la antigüedad que tenga reconocida, así como la retribución correspondiente a las funciones desempeñadas, cuyo ejercicio no supondrá consolidación alguna del derecho alguno a tales retribuciones ni a la obtención de un nuevo nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración como mérito en los sistemas de promoción interna previstos en los artículos 46 y 47. Señorías, como ven, es esta una moción ajena a ningún tipo de polémica, un texto que solo persigue facilitar el ascenso del funcionariado introduciendo nuevas fórmulas y mecanismos, en este caso impulsando uno de los ya existentes y que ya es de aplicación en otras comunidades autónomas como en Baleares. Tratamos de facilitar la promoción interna de los empleados públicos que adquieren las competencias y requisitos necesarios para progresar en su carrera, desde niveles inferiores a niveles superiores y de forma horizontal e incluso a través de un sistema de promoción interna temporal, como ya han podido comprobar en el texto expositivo de la moción que les presentaba hoy el Grupo Parlamentario Popular. De esta manera, evitamos limitar las oportunidades de quienes tienen interés y deseo de alcanzar con su dedicación y esfuerzo mayores responsabilidades. ¿Por qué vamos a limitar a 2.500 empleados públicos que, gracias a la aplicación de esta medida concreta, podrán ver colmadas sus aspiraciones y ocupar un puesto superior en la escala de la Administración Regional? ¿Por qué limitar, y les pongo un caso muy concreto, a esos auxiliares administrativos que, gracias a su esfuerzo o bien cuando se presentaron a la oposición, ya tenían, ya adquirían esa titulación superior para el desempeño de esa función y poder desempeñar funciones superiores? ¿Por qué limitar y no darles la oportunidad de ocupar un puesto superior jerárquicamente en la escala administrativa, siempre bajo los criterios y el prisma de concurrencia, de transparencia, de publicidad, de periodicidad, como viene recogido en la ley? ¿Por qué limitar esa posibilidad y recordando siempre que ese puesto al que puedan optar es un puesto que estará vacante y no estará ocupado por ningún interino? Por tanto, no existe razón alguna para oponerse a esta figura que, como digo y repito, ya es de aplicación en otras comunidades autónomas, como en Baleares. Señorías, no encontramos razón alguna para no aprobar dicha moción, como tampoco para alcanzar un consenso en materia de función pública y ser capaces de aunar en un mismo texto la enmienda a la totalidad que nos presenta esta mañana el Partido Socialista y la que nosotros presentamos esta mañana para su debate. Coincidimos, señorías, en la necesidad de redactar una nueva ley de función pública regional, como también lo hacemos en la necesidad de contemplar en esta futura ley el derecho a la carrera profesional y a la promoción interna en todas sus modalidades. Es imperioso acometer la reordenación de los cuerpos y escalas actuales para adecuarlo al nuevo espacio de titulaciones europeas, siempre de acuerdo y de conformidad con la normativa básica que resulte de su aplicación. Todo esto ligado a una negociación con los representantes de los trabajadores que permita alcanzar un acuerdo global en torno a la función pública regional, incluyendo los procesos de consolidación, oferta de empleo público, promoción y la propia promoción interna temporal. Del mismo modo y como no podía ser de otra manera, la iniciativa que inicialmente les presentaba y que ha dado pie a esta presentación y ofrecimiento y a su posterior enmienda de totalidad, que a buen seguro enriquecerá la aprobación definitiva y para la que espero su aprobación a la transacción que ya llevamos negociando durante toda la mañana y que les ofrezco, nos permitirá alcanzar un gran acuerdo unánime en materia de función pública y dar merecido cumplimiento a una de nuestras obligaciones en la Asamblea Regional, como es el impulso legislativo, el impulso a la acción de Gobierno y el impulso en una materia que, insisto, hoy nos debe de unir a los tres grupos parlamentarios. Nuestro ofrecimiento está realizado, tienen ustedes la propuesta transaccional y lo único que espero, señorías de la oposición, señorías del Grupo Mixto Izquierda Unida y señorías del Partido Socialista, es que esta mañana seamos capaces de alcanzar un gran acuerdo en materia de función pública que exponga y genere un impulso necesario para nuestro Gobierno para negociar y abrir ese debate en torno a la función pública regional. Muchísimas gracias por su atención y quedo a expensas de su contestación. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Turno para la presentación de la emendia de totalidad formulada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra don Alfonso Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Señoras y señores diputados, la iniciativa que plantea el Grupo Popular no es, como se ha querido dar a entender, una iniciativa de carácter legislativo, porque no plantea legislar sobre absolutamente nada, ni tampoco es una iniciativa de control al Gobierno. Podría ser, entonces, una iniciativa de impulso al Gobierno, que es lo que puede parecer, pero tampoco creamos que sea una iniciativa de impulso al Gobierno. Lo que parece la iniciativa que es, es exactamente una iniciativa de complicidad con el Gobierno. El Gobierno ha roto las negociaciones con los representantes sindicales en materia de promoción, no están de acuerdo con el planteamiento que hace el Gobierno y lo que hace el Grupo Popular es instar a su Gobierno a que haga lo que se ha roto con los representantes sindicales en materia de promoción del personal. Es un poco una iniciativa cómplice en relación con las actitudes y las intenciones del propio Gobierno. Como todos sabemos, el asunto de la carrera profesional de los empleados públicos, con la promoción horizontal incluida, tiene antecedentes en esta comunidad que han desembocado en eso, una ruptura de los acuerdos o de las negociaciones que se estaban estableciendo. Resulta que los que ahora están tan preocupados con la promoción de los empleados públicos, que está bien que se preocupe el Gobierno de este asunto, hasta el punto de instar a traer esta iniciativa a la Cámara, en el año 2009, pues, simplemente se cargaron de un plumazo y de manera unilateral la carrera profesional del personal de Administración y Servicios. Los mismos, en el año 2011, eliminaron con carácter general la carrera profesional de los empleados públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia y, no contentos con esto, se cargaron igualmente la homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud. Ahora pretenden aparecer preocupados por la promoción de los empleados públicos de manera muy parcial, eso sí, y nosotros nos congratulamos de esa preocupación. Pero tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacer las cosas, sobre todo, de acuerdo y negociando con los legítimos representantes de los trabajadores. Llevan siete años sin convocar concursos de traslado, que hay que hacerlos, como todos sabemos, cada año. Y vienen dejando todo esto a la discreción del director general de turno y del grupo de asesores o amigos que tiene alrededor. Esto es lo que no puede seguir así. Se preguntarán ustedes, señoras y señores diputados, cómo es posible que no se haya llegado a un acuerdo. Cuando hay una normativa básica, la ley, el Estatuto Básico del Empleado Público 2007, que precisamente entra de lleno en todos los aspectos que ahora se pretende negociar o que nosotros, en nuestra enmienda de totalidad, pretendemos incluir en esa futura reforma de la Ley de la Función Pública. Pues se han opuesto los representantes sindicales, señorías, porque ustedes proponían en su modelo criterio de evaluación que eran discriminatorios y un escasísimo número de plazas. Se han opuesto porque estaban ustedes –me refiero al Gobierno y ustedes que lo apoyan– realizando una evaluación del desempeño de los empleados públicos a escondidas de los representantes de los trabajadores y sin pasar por las mesas de negociación, tal como vaticinábamos que íbamos a pasar cuando se debatió este asunto al que me refiero en esta ley, en esta Cámara, en la Ley de Referencia en el año 2007. Se han opuesto porque ustedes han negado a abordar la estabilidad de los empleados públicos, dejando sin efecto la resolución 30 de marzo de 2007 de la Consejería de Hacienda y lo especificado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Se han negado porque ustedes no hicieron ni presentaron un análisis de grupo y subgrupos en los que sería posible la promoción sobre el mismo puesto. Y se han negado porque ustedes no han dado garantía jurídica alguna para la aplicación de la promoción interna temporal. Negativas todas ellas, que fundamentan –y algunas más que omito–, que fundamentan la oposición a un sistema de promoción interna que más parece un sistema de ustedes hecho bastante para ustedes y, muy probablemente, para algunos que están muy cercanos a ustedes. Ante esta situación y ante las necesidades en materia de regulación de la carrera profesional regional y otras cuestiones relativas a la Función Pública Regional, el Grupo Soterdista plantea esta enmienda de totalidad, que pretende desarrollar y ajustar la Función Pública Regional a lo especificado en el Estatuto Básico del Empleado Público y con relación a diversas cuestiones. Y lo queremos hacer con carácter específico, porque el Estatuto Básico del Empleado Público tiene carácter vinculante de norma básica en algunos aspectos y en otros aspectos que conciernen a la promoción no lo tienen y tienen que quedar reflejados expresamente en la norma regional, puesto que su carácter básico no se especifica en la norma nacional. Pues nos referimos a la carrera profesional horizontal y vertical, a la promoción interna vertical y horizontal, a la reordenación de cuerpos y escalas. También nos referimos a la consolidación del empleo temporal y a la negociación previa con los legítimos representantes de los trabajadores. Sobre todas estas cuestiones aparecen especificaciones claras en la parte resolutiva de nuestra enmienda de totalidad. Y son planteadas también, con concreción y, muy específicamente, en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la norma básica, así como en la disposición transitoria cuarta y en el artículo 76, en el caso de la consolidación del empleo temporal. Todas estas cuestiones, hoy por hoy, están absolutamente ausentes también de nuestra norma fundamental en materia de función pública regional a nivel regional. Señorías, sin imponerlo, el Estatuto Básico del Empleado Público, tal como especifica en su preámbulo, permite que se configuren modelos de carrera horizontal, desvisculados de los ámbitos de los puestos de trabajo y basados en el desarrollo de las competencias y el rendimiento. Pero el mismo Estatuto permite y propicia igualmente la posibilidad de combinar esta modalidad con la oportunidad de una carrera profesional fundamental en el desempeño sucesivo de puestos de trabajo. Incluso el mismo Estatuto plantea y permite que se puedan combinar ambas modalidades. Es decir, es absolutamente abierto a esa posibilidad desde el año 2007. Estamos sin regular eso cuando ya lo plantea el Estatuto Básico del Empleado Público. También el Estatuto Básico plantea y habla de la evolución del desempeño de los empleados públicos. Miren ustedes, este es un elemento fundamental de la nueva regulación y hace la observación del Estatuto de que esta evaluación debe de hacerse con los principios de igualdad, objetividad y transparencia. Precisamente los principios de los cuales se acusa de incumplir, de vulneración al Gobierno regional en relación con esta cuestión, con la evaluación del desempeño de los empleados públicos. Al margen también de la observación, la participación y el acuerdo con las estructuras, con los representantes de los trabajadores. Esto no puede ser. Por lo tanto, hay que incluirlo en la norma fundamental regional, la Ley de la Función Pública, para que haya una garantía que ahora mismo sea obvia, aunque aparezca en el Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de la carrera horizontal, el Estatuto no la concreta, dejándole expresamente en manos del desarrollo legislativo que hagan las comunidades autónomas. Claro, desarrollo legislativo que, si no se produce en una comunidad autónoma como la nuestra, no hay posibilidad de aplicar con garantía y con referencia a la norma básica esa carrera horizontal. En relación con el empleo temporal, también ofrece el Estatuto Básico la posibilidad a las Administraciones Públicas de efectuar convocatorias de consolidación en puestos de trabajo, plazas de carácter estructural correspondientes a distintos cuerpos, escalas o categorías que estén dotadas presupuestariamente. Mucho cuidado que esto ofrece la posibilidad, pero el Estatuto Básico tampoco en esta cuestión concreta tiene carácter de norma básica, con lo cual tendríamos que especificarlo aquí para que no haya lugar a dudas en la resolución. Señor Navarro, está su tiempo ya concluido y no sé si se va a posicionar sobre la oferta de transacción. Pues sí, sí me voy a posicionar si me da tiempo. Bueno, pues acabo con esto porque hay algunas cuestiones más a las que quería referirme y que no voy a poder por falta de tiempo. Vamos a ver. La oferta de transacción básicamente plantea los tres primeros puntos de la enmienda de totalidad que nosotros planteamos. Introduce un último punto, un cuarto punto, en el que habla de la negociación con los representantes legales de los trabajadores, que también acepta el Grupo Parlamentario Popular como condición previa, como cuestión previa para avanzar en esta materia. Circunscribe esa negociación al año 2014-2015. El planteamiento de nuestra iniciativa no es el año 2014-2015. Nosotros queremos que esa negociación tenga carácter de continuidad y que las cuestiones que planteamos en nuestra iniciativa se prolonguen en el tiempo, se les dé continuidad en el tiempo. Por lo cual, yo añadiría a esa cuestión y la coletilla de que tenga continuidad en el tiempo esa negociación que se plantea para el año 2014-2015 y las cuestiones que se plantean en esa negociación, que son a las que nos referimos en la moción. En relación, señorías, con el punto cuarto, no ha dicho nada el señor proponente de la transacción a la enmienda de totalidad. Con lo cual, necesitaré un segundo turno, porque si va a transaccionar algo y me lo va a plantear, tendré que fijar posición después. Sí, pero no. El punto cuarto que nosotros planteamos en nuestra iniciativa, señor presidente, se refiere a la… SEÑOR PRESIDENTE. Señor Navarro, con brevedad, por favor. SEÑOR PRESIDENTE. No, es que se me hace la transacción antes de que yo plantee mi iniciativa. Con lo cual, tengo que contestar en mi tiempo. Tengo que hacer mi intervención en relación de defensa de mi iniciativa y, al mismo tiempo, contestar a la transacción. Con lo cual, en diez minutos no es posible. No, no, no. Perdona, de toda la vida, nada. Quede toda la vida. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, guarden silencio y no establezcan diálogo. Y, señor Navarro, las incidencias del debate es responsabilidad de ustedes. La mía es la de controlar el… SEÑOR PRESIDENTE. Bien, señor presidente. Aceptamos los puntos primero, segundo y tercero y mantenemos los puntos cuarto y quinto. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Navarro. SEÑOR PUJANTE. Señor Pujante. SEÑOR PUJANTE. Buenos días, señorías. La posición de Izquierda Unida Verdes es la de apoyar la enmienda a la totalidad que presenta el nuevo parlamentario socialista, porque, además, está en consonancia con lo que nosotros hemos hablado con los sindicatos y, efectivamente, pues, la sintonía en este sentido va con lo que plantea, que es básicamente el planteamiento de origen. No voy a entrar en más detalles de lo que ha planteado el señor Navarro, simplemente apuntar que la propuesta inicial que se plantea, lógicamente, a doble de insuficiencias evidentes que han llevado a que se presente el acuerdo. Esa enmienda a la totalidad que, de una vez la presenta el Grupo Parlamentario Socialista, la habríamos presentado nosotros y, como iba exactamente a la misma sintonía, pues, nosotros nos hacemos también eco del mismo planteamiento. Porque lo que plantea la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, sin hacer mención ni siquiera en el preámbulo al Estatuto Básico del Empleado Público, pues, es una moción que a nosotros inicialmente nos sorprendió, porque es como debatir o acordar y dictaminar que el cielo es de color azul. Y, en este sentido, pues, a nosotros nos parecía claramente insuficiente. Bien, no quiero abundar en la argumentación que ya se ha dado. Por mi parte, no hay ningún inconveniente en que, aunque al final ha habido un poco de confusión, si se aclare y se clarifica que haya una propuesta de consenso y de acuerdo, nosotros nos sumamos sin ningún tipo de dificultad a ella, una vez que se haya producido la clarificación. Y, si no, pues, la votación, si finalmente se acepta separada de los puntos, pues, también estaríamos dispuestos a ella. Nada más y me lo agradezco. Muchas gracias. SEÑOR MARTÍNEZ. SEÑOR MARTÍNEZ. No se preocupe usted, señor Artegui, que yo se lo aclaro ahora mismo. A usted no, con la persona que he negociado, que es la que lleva la moción. Mire, señor Navarro, antes de que le aclare el texto que vamos a votar y que ya hemos pactado usted, y además usted lo conoce, pero bueno, para que quede constancia y usted…, si no, sí, lo hemos negociado fuera. No establezca el diálogo, señoría. De acuerdo, señor presidente. Mire, hablan del 2009 y el 2011 y hablan de que no hubo acuerdo, es verdad, no hubo acuerdo, pero sí que hubo negociación. Y creo que lo sucedido en este periodo en el que estamos hablando, del año 2009 y 2011, se enmarca en una situación anómala, en una situación atípica, en donde todos entendimos que había que arrimar el hombro, perdón, casi todos entendimos que había que arrimar el hombro y había que ceder por todas las partes para conseguir situarnos en la situación en la que hoy nos encontramos. Y esto no lo digo yo solo. Ayer salía un informe de una prestigiosa entidad internacional en donde alababa, entre otras cosas, el papel de los sindicatos españoles que entendieron y han entendido el papel que tenían que desempeñar en las medidas que se adoptaron para conseguir lo que hoy ya todos gozamos, aunque algunos no lo quieran ver, que es ese periodo de recuperación económica. Ustedes tienen un problema y es que no saben separar, no saben diferenciar, se olvidan de algo básico que es la separación de poderes, una separación entre el legislativo, el ejecutivo y también el judicial, que a veces, señora Retegui, por mucho que usted gesticule, se les olvida. Y hoy yo esperaba que su grupo parlamentario, en vez de salir aquí a avalar las tesis de determinados sindicatos que, entre otras cosas, escriben en base a la moción que hoy nosotros presentamos, que el Partido Popular va como pollo sin cabeza, que esta moción solo atiende a criterios tras el trastrazo electoral y que lo único que procura es colocar a los suyos antes de irse, en vez de salir hoy a criticar ese papel de los sindicatos, que no es el suyo, que no es el del insulto, sino el de esa negociación que ustedes están proponiendo y que ustedes están hablando. Y ustedes salen hoy y lo que hacen es avalar, precisamente, las tesis de esos sindicatos. Con ustedes el acuerdo, sinceramente, es complicado y, a pesar de todo, vamos a llegar a él. Y el señor Pujante también alude a que esta moción es como mirar a las nubes, mirar al cielo o que el cielo es azul. Mire, señor Pujante, yo no sé si el cielo es azul, es oscuro o es gris. Depende del día y depende si hay nubes. Ahora bien, el que ha traído esta moción aquí y el que da pie a que se genere ese acuerdo en materia de función pública, si al final somos capaces de entendernos como lo éramos hace diez minutos ahí fuera, ha sido el Partido Popular. No ha sido ningún otro grupo, ha sido el Partido Popular. Y, puesto que habla de la moción que hoy presentamos, pues, mire, yo le voy a leer el texto de un sindicato, otro sindicato, que creo que no es muy simpatizante del Partido Popular, como es el Ester, en donde, hablando de la propuesta que nosotros hoy presentamos, dice y da el visto bueno para que se incluya en la figura de la ley de función pública. Y eso lo dice el Ester. Creo que no son sospechosos, precisamente, de complicidad con el Grupo Parlamentario Popular, en absoluto. Y yéndonos ya a la propuesta que le realizábamos, señor Navarro, y sobre la que ahora, posteriormente, tendremos que votar, y sobre la que, insisto, habíamos alcanzado un acuerdo ahí fuera, se la vuelvo a leer, se la vuelvo a releer. El punto uno, dos y tres, todos estábamos de acuerdo. El punto número cuatro, que es el nuevo, que sí incluiría, instaría al Gobierno regional a establecer en el ámbito de la reforma de la ley de la función pública de la región de Murcia la necesidad de la consolidación de empleo temporal contemplada en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, tal como hemos quedado ahí fuera. Y en el punto número cuarto, del que usted tiene una copia que yo le he pasado y que ahora sería el punto número cinco, incluiríamos dentro del primer enunciado una coletilla que haría referencia a su continuidad en ejercicios sucesivos. Y en el punto número tres, o en la viñeta número tres, porque lo tiene como viñetas, hablando de la convocatoria de procesos de consolidación de empleo temporal de conformidad con la normativa básica de resultes de aplicación, y garantizando su inclusión en la redacción de la próxima ley de la función pública. Así que, señor Navarro… Señor Navarro, lo he enunciado en mi primera intervención. Es verdad que no con las palabras exactas que vienen aquí. Pero si usted y yo hemos negociado una cosa fuera y sabe perfectamente lo que hemos negociado, hombre, yo creo que si no tenemos la confianza suficiente para que de la puerta del hemiciclo a la tribuna hayamos cambiado las cosas, hombre, yo creo que no. Señor Martínez, voy terminando, señor presidente. Señor Martínez, quiero advertirle que hasta este momento la presidencia no conoce ningún texto para ser sometido a votación. SEÑORA PRESIDENTA. Ahí tiene, señoría. Señorías, yo creo que el objetivo que persigue esta moción se ve mejorado con la moción del Partido Socialista, pero que el mensaje, y al final es lo que todos tenemos que perseguir esta mañana, es el de alcanzar ese gran acuerdo de impulso. Impulso, otra de las atribuciones que tenemos los parlamentarios, y que lo he dicho en mi primera intervención, señor Navarro, que no se lo olvide, impulso, no legislar, impulso en materia de función pública para que el Gobierno siga las instrucciones o, por lo menos, atienda a lo que hoy los grupos parlamentarios de esta Cámara hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Así que, señorías, yo creo que lo que tenemos que hacer es felicitarnos y no salir a esta tribuna a hacer intervenciones que yo creo que hoy no procedían. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, señor Martínez. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, el ponente acaba de leer el texto del documento que ha de someterse a votación. Debo preguntar a los portavoces si conocen ese texto y después voten en consecuencia. Señor Navarro, ¿conoce usted los detalles? SEÑOR RAMARRO, Sí, señor presidente, pero para fijar la posición sobre un texto que conocemos, dos personas ante la Cámara, era razonable que se planteara el texto con carácter previo. Por eso no he podido fijar mi posición en el turno anterior respecto a eso, que sí habíamos hablado fuera de la Cámara. Entonces, una vez que se plantea formalmente la Cámara, que queda en el diario de sesiones, las dos modificaciones o las modificaciones que habíamos planteado, si se reflejan tal cual en el texto que se le han planteado, que tiene usted en su poder, eso es exactamente lo que habíamos hablado y estamos de acuerdo con esas transacciones. Es decir, que sobre nuestra iniciativa de enmienda a la totalidad se hacen matizaciones que sí que garantizan lo que se especifica en esa enmienda, que es la negociación de los empleados públicos con los empleados públicos y otra serie de cuestiones que no aparecían para nada en la genérica y poco específica moción del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pujante, ¿conoce usted igualmente el texto que se va a someter a votación? Sí, lo conozco. Muchas gracias. No se lo pregunto al ponente, porque lo conoce seguro. Bien, pues entonces, el texto que se presenta ante la mesa y que es conocido por la Cámara es el que se somete a votación. ¿Votos a favor? Gracias, señoría. Ha sido aprobado por unanimidad.